Pasamos a la siguiente presentación, que es la que nos va a hacer Enrique Martín de Vodafone. Se va a titular Nauroband IoT, la homogenización de las comunicaciones IoT, una realidad. Enrique es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, MBA por la Escuela de Organización Industrial y cuenta con una gran experiencia en el sector de las telecos. Actualmente dirige el equipo de innovación que lidera el desarrollo de diferentes iniciativas relacionadas con las ciudades inteligentes, Big Data, inteligencia artificial, comunicaciones, etc. Para los sectores como la administración pública, turismo, educación, salud, retail, banca, en fin, un montón de cosas. Enrique, adelante. Muchas gracias. ¿Oye? Hola. Bueno, buenas tardes. Hoy es un gran día para el agua, fundamentalmente por dos cosas. Venía pensando una de este magnífico evento que hemos organizado y otra que, por fin, después de dos meses, ha llovido. Entonces, creo que esto es un negocio para todos, ¿no? Porque llegamos un par de veces que, al ritmo que íbamos, acabamos con este negocio de la gestión del agua, ¿no? Bueno, quería hablaros un poco de la visión del operador. La visión del operador de este mundo que esta mañana veíamos la parte de sensores. Ahora, Pablo nos ha contado qué hacer con estos datos, ¿vale? En primer lugar, quería compartir un poco por el punto de partida, ¿no? Nosotros estamos en un mundo supercambiante, ¿no? En cualquier momento puede venir una startup y disrumpiros, ¿no? Por favor, levantad la mano a lo que hayáis enviado un WhatsApp hoy. Venga, animaros, despertados, que estamos aquí ahora. No, levantadlo, dejadlo levantado. Y ahora, dejadla arriba al que haya enviado un SMS. Hoy. Vale, veo ahí, gracias. Eso es cuando viene una startup llamada WhatsApp y te derrumpe un negocio que los operadores gestionamos de miles de millones de euros, ¿no? Que dan los SMS. Pues, en el curso de los sectores está ocurriendo algo muy parecido, ¿no? Que están llegando ese fenómeno startup que te derrumpe. ¿Por qué? Porque si le sumas a los nativos digitales, que hay un montón de gente que empieza a pensar de una manera digital, como muchos de nosotros, que nos hemos ido adoptando estas tecnologías, mis sobrinos, vuestros hijos, ya han empezado directamente a utilizar esta tecnología y nunca han visto otra cosa. Ya piensan que todo es digital. Que llegue un contador y no sepa la agua que estoy consumiendo es algo que no van a entender. Es saber, oye, que digo, en tiempo real, no mañana, no al final de mes. ¿Qué agua estoy consumiendo? ¿Cuánto lo consumo? ¿Qué hago con mi agua? Ese tipo de cosas no van a entender ese fenómeno, ¿no? Si lo digo es a que estamos en la empresa, que ya hay cuatro generaciones juntas, ¿no? Desde los milenials famosos hasta los que llevamos ya unos años, pues hay un momento perfecto para esa experiencia que tienen las personas que llevan más tiempo mezclarla con esta nueva visión y empezar a crear cosas nuevas, ¿no? Estamos en una sociedad súper hiperconectada, ¿vale? Y, por último, una economía colaborativa, donde realmente toda la colaboración que se produce hace que estemos avanzando mucho más rápido, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que tienes que adaptarte, ¿no? Todas las empresas debemos adaptarnos, ¿no? Si veis aquí, este gráfico son las 500 empresas más importantes del mundo y su evolución. Antes duraban 60 años, ¿no? Ahora, dentro de 10 años, posiblemente no exista ni Google, ni Amazon, ni WhatsApp. De hecho, hay una empresa que quiere cepillarse Amazon. Si la conocéis, una que basa su tecnología en blockchain. Pues hay una empresa que ya aspira a cargarse Amazon en 10, 15 años, ¿vale? Pues ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Estamos en un mundo donde viene una ola. La ola que está viniendo ahora mismo, pues nos llega a todos, ¿no? La ola de la digitalización. ¿Cómo podemos contrarrestar esta ola dentro del sector de las utilities, como llaman los ingleses, ¿no? Sector del agua incluido. Pues en la parte de abajo, que no se ve un poquito por la pantalla, hay un informe que está colgado en nuestra página web. Si a alguno le interesa, pues parte de ese…, pues los podéis descargar y entrar un poquito más en detalle. Quería compartir de ese informe cuatro datos importantes, ¿no? Concretamente, en la industria de las utilities, el 35% de las utilities ya están utilizando tecnología de internet de las cosas, ¿no? Están conectando sus activos. De los que lo están conectando, el 76% ya dicen que lo están usando y cada vez más. Lo están usando cada año, en los últimos 12 meses, lo están incorporando más en distintos ámbitos de su negocio, ¿vale? Más de la mitad lo están utilizando para optimizar activos y para reducir costes, ¿vale? Y en el 40% están utilizando esta información para cumplir todos los requisitos normativos que tiene el sector, ¿vale? Como digo, hay más información en este informe. Si queréis descargarlo, pues podéis consultar ese informe que ya hemos hecho durante los últimos tres o cuatro años y que vamos un poco viendo la evolución de este mundo de IoT, cómo está evolucionando, ¿vale? ¿Cuál es nuestra ambición o nuestro objetivo en Vodafone? Pues fundamentalmente, pues lo que veis ahí, ¿no? Conectar todas las máquinas, cualquier cosa se puede conectar, pues muy peregrina que parezca la idea. ¿Para qué? Para transformar vidas y negocios, ¿no? Olvidar algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos recuperado, con toda la cantidad de coches que tenemos sensorizados ya, ya hemos podido recuperar mil coches robados, que se han robado. ¿Por qué? Porque tenías el coche sensorizado, tu coche se ha movido cuando no esperabas y la alarma que tenía el coche, que estaba sensorizada a través de tecnologías de IoT, ha ido enviando esa información y ese coche no se ha robado, gracias a estar sensorizado, ¿vale? Pero también estamos en la parte social ayudando a mucha gente a recuperarse de algún accidente que ha tenido, ¿no? Y ya llevamos sesenta y dos millones de pasos de gente que está recuperándose de alguna enfermedad que lo ha dejado en una silla de ruedas, ¿vale? Eso, ¿por qué sabemos qué es tanto? Pues se puede sensorizar, se está sensorizando y se puede sacar esa información, ¿vale? Pero también hemos salvado la vida a 15.000 terneros, ¿vale? Os imagináis cómo se puede sensorizar. Pues sí, si te entras en detalle, una cosa muy importante es entrar en detalle de cómo utilizar esta tecnología y trabajar con los expertos. Si preguntáis a un ganadero, pues una vaca cuando se pone de parto, pues empieza a hacer determinados movimientos con el raro. Si lo sensorizas y la localizas, puedes hacer que vayas a asistirla y evites que el ternero, pues pueda morir durante el parto, ¿no? Pues ya llevamos 15.000 terneros salvados gracias a esta sensorización en distintas granjas alrededor del mundo, ¿vale? Pero también estamos editando en la parte médica, sensorizando a pacientes, evitar que tengan algún colapso, alguna crisis en algún lugar, ¿vale? Estas son realidades y cosas que están ocurriendo ya. El mundo de IoT ya lleva muchos años trabajándose en el agua y ha compartido esta mañana muchas de las iniciativas que están llegando a cabo también, ¿vale? ¿Cuál es la apuesta de Vodafone en este sector? Fundamentalmente, llevamos ya 60 millones de conexiones. Hay 60 millones de equipos que están conectados a través de IoT. No es algo que esté empezando, que sea incipiente. Ya hay 60 millones conectados, ¿vale? El 17% de los ingresos está subcreciendo ingresos año a año. Es una fuente de ingresos para los operadores. Por eso apostamos tanto, por eso desplegamos red. Estamos desplegando red. Ahora compartiré algún dato de despliegue de red, ¿vale? Tenemos más de 1.400 empleados dedicados solos al mundo de IoT. Y, seguros analistas, tenemos la mejor solución de Internet de las cosas, ¿vale? Gartner, en un informe que publica el cuadrante mágico, que seguro que le conocéis, pues aparecemos como los líderes en ese sector, ¿no? ¿De qué da esto del IoT? Pues, obviamente, se apoya en una cosa muy importante, que es la red, ¿vale? Aquí, permitidme que haga un poquito de publicidad. La semana pasada nos comunicaron que, por tercer año consecutivo, seguimos siendo la mejor red nacional. Y una de las mejores redes de Europa, ¿vale? La red que tiene Vodafone en España, ¿vale? Sobre esa red se apoya tecnología, ¿no? Pero dentro de la red hay mucha tecnología. Hay tecnología fija, habrá dispositivos que su mejor conexión es con un cable. Otros dispositivos que utilicen tecnología wireless, ¿vale? Otro, satélite. Al fin y al cabo, da un poco igual la tecnología. Al final, es buscar la tecnología más adecuada, ¿no? En Vodafone contamos con todas estas tecnologías y es cuestión de elegir la más adecuada. En un lugar donde no hay cobertura, pues habrá que utilizar un negocio satélite. ¿Qué hemos hecho? Disponer de una plataforma donde integramos todas las comunicaciones. De manera que, al final, utilizaremos la comunicación que más adecuada sea en cada uno de los momentos o en cada una de las necesidades, ¿vale? Pero me gustaría entrar en detalle en esta tecnología, ¿no? Las tecnologías de bajo consumo. Concretamente, NarroBani OT. NarroBani OT es una tecnología que es un estándar. Igual que el 3G, el 4G, el 2G, todo lo que los operadores gestionamos, es un estándar a nivel mundial que estandariza el 3GMP, que es el que nos organiza a todos los operadores a nivel mundial, ¿vale? Y está diseñada para conectividad masiva y de bajo consumo, ¿vale? Aquí veis las cinco características fundamentales. Permite baterías que duren más de diez años, permite que lleguemos a sitios donde la cobertura de 4G o de 3G de esas redes no suelen llegar, pues tiene mucha más penetración. Puede llegar a suelos, subsótanos, párquines, subterráneos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un despliegue licenciado. ¿Qué quiere decir? Que otras tecnologías no tienen despliegue licenciado y puede haber colisión de alguien que se ponga a emitir en esa frecuencia. Esta frecuencia es la que se licita en todos los años, como sabéis, aparece en prensa, ¿no? Y tiene licitados los operadores, ¿vale? Y está pensado para un despliegue masivo, un despliegue masivo como las redes móviles que todos conocéis, ¿vale? Tiene un bajo ancho de banda. La frecuencia sí que es una de las cosas que tiene esta tecnología es que transmite poca capacidad de información. Está pensada para telemetría, para cosas que envíen poca información, ¿vale? Y, por último, es bajo coste en dos sentidos, ¿no? Que el sensor se optimiza, la sensónica se hace mucho más económica y, por otro lado, al ser operadores estándar, pues ya entramos en la dinámica de competencia que, como sabéis, tenemos todos los operadores, ¿no? Y que de sobra conocéis. Con lo cual, es una tecnología que tiene un futuro, yo creo que bastante garantizado y una potencia para empezar a trabajar, ¿no? Ahora que estamos ya cerca de Navidad, me gustaría empezar con los tres fantasmas, ¿no? El de año pasado, el de las Navidades actuales y el de las Navidades futuras, ¿no? El año pasado, pues en este mismo congreso, la edición del año pasado, pues hablábamos de... Anunciábamos despliegues de red. Íbamos a lanzar una tecnología que se llamaba NarroBanioT. En septiembre se había cerrado el estándar del 3GSM, ¿no? Aquí veis una noticia, ¿no? Pues, efectivamente, lo que dijimos que íbamos a hacer lo hicimos en enero. Lanzamos la primera red de IoT en NarroBanioT del mundo, ¿vale?, en Vodafone España. En enero hicimos el despliegue ya masivo de esa tecnología y empezamos a trabajar sobre esa red, ¿no? A día de hoy, ¿dónde estamos? Pues, a día de hoy, tenemos desplegada la red en siete mercados. Holanda está cubierta. En España estamos en 20 ciudades, pero eso, antes de empezar el evento, he hecho una llamada de que estamos ya en 32, ¿vale? Y en los próximos meses cubriremos el 80% del territorio nacional. Con lo cual, en un periodo de años, veis que el despliegue está siendo un despliegue muy rápido, ¿vale? Otra cosa importante, perdona, que se me pasaba, es que estamos trabajando en modo laboratorio. Obviamente, para entrar en este mundo, tienes que empezar a probar cosas, ¿no? Buscar el valor, no es conectividad, es conectividad y un montón de información. Por ejemplo, ese ejemplo que os ponía antes de saber cómo funciona el parto de una vaca. Tienes que entenderlo, si no, no puedes diseñar un sector, un sensor para que sea efectivo. Pues, lo mismo, necesitamos entender vuestros negocios para poder diseñar sensores y poder utilizar esta tecnología, estas comunicaciones, para dar un valor, que es, al fin y al cabo, lo que persigue toda esta tecnología, ¿no? Y, digamos, más de 80 pilotos en distintos sitios, de distintas tecnologías, trabajando en descubrir nuevos usos y nuevos casos de uso de esta tecnología, ¿vale? ¿Quién está en Arroba Neote? Pues, prácticamente, todos los operadores, líderes del mercado, de empresas que gestionan chipsets, fabricantes, un poco todas las empresas del sector están adoptando esta tecnología, ¿vale? Hoy, ¿qué es lo que estamos trabajando? Disponemos, en Vodafone España, estamos dotándonos, ya tenemos en marcha dos centros, uno, que es más, para enseñarles la potencia de la tecnología, puede hacer un centro donde inspiramos a los clientes para que compartan lo que se está haciendo en el sector para que se nos generen más ideas y, una vez que tengamos la idea, un laboratorio donde podamos trabajar en el desarrollo de la idea. ¿Cómo nos creemos este laboratorio? Pues, como os comentaba, de agua, nosotros no tenemos conocimientos. Quien tiene los conocimientos de agua son los expertos del sector. Imaginaos si nos juntamos en un laboratorio, pues, con Pablo de Estatio, que conoce la información, con partner, con empresas expertas que gestionen el agua y empezamos a trabajar en resolver problemáticas. Así como creemos que podemos ayudar a las empresas a trabajar en el desarrollo y en la utilización de esta tecnología, ¿vale? Juntándonos en un espacio, nos hemos dotado un espacio para trabajar con clientes, igual que las startups se dotan de espacios para desarrollar sus elementos, nosotros nos hemos dotado un espacio para trabajar con los clientes y con los partners y con todo el ecosistema en buscar soluciones que sean tan efectivas como esas que compartía anteriormente, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente estación? ¿Vale? Pues, la siguiente estación, como veis en la presentación, es el 5G, ¿no? El 5G tendrá que ir a unos años para que llegue, pero va a tener una evolución mucho mayor de las tecnologías de comunicación, ¿vale? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Pues, podemos esperar nuevos avances en la tecnología, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevos protocolos de radio que den más ancho de banda, que mejoren los retardos, etcétera, etcétera. Pero también hacer redes mucho más flexibles. Redes, en el futuro, tendremos redes que se levanten, levanten conexiones bajo demanda, ¿vale? Todo el mundo de las redes definidas por software y de las NFV, ¿vale? No estamos tan lejos de estas tecnologías, son tecnologías las que ya estamos trabajando desde Vodafone, ¿vale? ¿Qué cosas también venen? Pues, joder, Pablo nos ha estado contando mucho de lo que se puede hacer con esta información, ¿no? El Big Data, la Analítica, el Machine Learning, empezar a... Una vez que tienes datos, puedes empezar a comportarse, a analizar ese comportamiento, ¿no? Si tienes datos en tiempo real de cómo se produce el consumo del agua, puedes empezar a ver modelos de comportamiento, modelos de uso, y puedes empezar a generar nuevos servicios. Con los datos, puedes empezar a utilizarlos en generar nuevas demandas de servicios, o en ver cómo se produce el consumo de agua, ¿no? Y una vez que tienes la información, analizándola adecuadamente, puedes empezar a generar cosas en automático, ¿no? Generar cosas y soluciones en automático, ¿vale? El tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. Al final, el sensorizar cosas, te van a permitir alimentar esos mundos virtuales, ¿no? Es decir, al final, la realidad virtual sin información tampoco sirve de nada, ¿no? Es replicar un estado. Pero lo interesante es, en ese mundo virtual, recopilar y meter información. Información de que se están dando sensores en tiempo real, ¿no? Entendríamos por lo que... Todo el mundo habla de los Digital Twin. Creo que es ese terminal, ¿no? Es decir, tú puedes tener...